El lanzador de los indios de Cleveland, Tristone McKenzie, establece un nuevo récord del equipo con 8 ponches consecutivos. El lanzador derecho de los indios, Tristone McKenzie, luchó temprano durante su apertura el lunes durante el primer juego de doble carterera de la tribu con los medias blancas de Chicago. Pero una vez que entró en ritmo, McKenzie hizo una exhibición récord de ponches. El jugador de 23 años estableció un récord en el club al ponchar a 8 bateadores consecutivos durante el transcurso de su apertura. Los indios perdieron ante los White Sox 8 a 6 en el primero de dos juegos en el Progressive Field. Los 8 ponches consecutivos de McKenzie rompen el récord de los indios que estableció por el dos veces ganador del premio Sion, Corey Kluber, en el 2014. McKenzie comenzó su racha abanicando a José Abreu para finalizar la tercera entrada. Luego ponchó al lado, tanto en el cuarta como en la quinta entrada. Luego rompió la marca de Kluber con un ponche a Jade Lamb para abrir la sexta entrada. Terminó su ritmo con 10 ponches. No parecía que McKenzie fuera a poder salir de la segunda entrada, ya que Chicago le marchó para 4 carreras y 3 hits, pero pudo enderezarse y obtener algo de apoyo con la ofensiva de los indios para permanecer en el juego y hacer un poco de historia. Los 8 ponches consecutivos de McKenzie estuvieron a solo uno del récord de la Liga Americana de 9 que estableció Doe Feater de Detroit en el 2012. E igualado por Tyler Alexander de los Tigres de Detroit la temporada pasada, Tom Siebert tiene récord de la MLB con 10 ponches consecutivos. La salida de McKenzie el lunes fue esencialmente solo un comienzo. Los indios lo enviaron para mejorar su dominio a clase AAA en Columbus, pero las lesiones y los dobles partidos han obligado al equipo a llevar a McKenzie de regreso al norte de Cleveland. ¡Suscríbete al canal!